El frío marcó esta jornada en Concepción, día más que adecuado para trasladar la campaña contra la influenza hasta la Vega Monumental, donde fueron vacunadas más de 100 personas en situación de calle, como también trabajadores del recinto. Específicamente, esta oportunidad se vino acá a la Vega Monumental a inmunizar a gente que tenga también mayor riesgo de enfermar en este invierno, principalmente gente en situación de calle. Así que en ese contexto se aprovechó la oportunidad también de vacunar al resto de la población. Objetivo. Y es que en la Vega transita gran cantidad de personas en situación de calle, quienes realizan algunas labores de carga. Pero esta no será la única medida para enfrentar este invierno, el que se pronostica como lluvioso y más helado que los anteriores. El plan Noche Digna, que empieza ya a funcionar aproximadamente el 15 de mayo, bueno, aquí mismo nosotros vamos a tener un centro con 40 cupos para recibir a todas las personas de la Vega Monumental. Y por lo tanto la idea es que podamos nosotros abarcar el número total de personas que a nivel de la región son alrededor de 800. Entre los propios trabajadores de la Vega Monumental se pasaron el dato de la campaña de vacunación, si hasta en triciclo trasladaban a sus compañeros para ser inoculados. Muy bueno porque para las personas que trabajamos verano, invierno y lo mojamos, después la ropa se seca en el mismo cuerpo y ahí llegan las enfermedades. Muy importante este medicamento digamos que la persona pueda recibir porque es inconveniente para todo el mundo que lo quiera hacer. Desde el Servicio de Salud de Concepción realizaron un llamado a los padres, quienes deben llevar a sus hijos entre 6 y 23 meses a los consultorios para ser inoculados, pues este grupo presenta las menores cifras de asistencia. Los papás que asistan al centro de salud, al consultorio, al CESFAN más cercano para poder protegerlo, insisto, es un grupo de riesgo, entonces después lamentablemente podemos estar sufriendo algunas situaciones de alta mortalidad en este grupo de niños, así es que está la instancia de poder protegerse y que entonces que los papás lleven a este grupo al consultorio. Y así las personas en situación de calle como también los trabajadores de la Vega Monumental fueron vacunados contra la influenza con el fin de bajar la peligrosa cifra de contagios para este 2014.